Señoritas, gasolina premium, esta noche es de travesuro. Es latino, la baby está dura, desde los tiempos de aventura. Carteras son armas, siempre anden pintura, porque la vez siempre se enchula. Tú estás buscando, baby, que yo me pegué, que ese culo te apreté. Yo me siento enotado, ya pasaron las tres, y muy viejo con la punto 10. Yo, Kim, baby, tú eres traviesa, pero si en mi camino te atraviesa. Te voy a devorar de pie a cabeza y le doy con fortaleza. Trasero grande por naturaleza, otra pierna me encontré por la maleza. Muévete heavy como una stripper, dale mami, no te quites, no te interesa. Pero no le hables si no tienes ticket, no fallas que ponga un cachón y que las demás se piquen. Está soltera y está buscando que le aplique, si te vas con otro, mami, no soy rencoroso. Me verás pasándote por el frente como con ocho. La nota me tiene viendo, la disco es lo mucho, en el VIP quería darme un blowjob. Ey, quiere que le des sin pena, ey. Si no me la hace ya no quema, a las cinco dos en el sistema. Pa' capotear siempre se pone en mi cadena. Y anda. Me pongo sabroso, cariñoso, te lo rozo y me lo gozo. Peligroso, nitroso, como rápido y furioso. Le di pa' probar un cantito y se comió todo el trozo. Ella quiere con capa el tornillo y también el lozo. No disimula, se hace la muda. No cabe duda, le encanta la travesura. Dejemos el palabreo, tú estás grande, estás madura. Romeo quiso ser santo y se envolvió con la aventura. Yo tengo la receta adictiva, mami te motiva. Yo le doy sazón y tú te activas. Sangre caliente, pues te rellatina. Yo te hago travesura en cualquier esquina. ¿Dónde está la soltera? Allá en la mano si está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. ¿Dónde está la mujer soltera? Allá en la mano si está buena. Escucha el bajo como suena. Mira ese culo como lo menea. Yo te pego, yo me pego y te besé. Tú quisiste, yo no fue que te force. Coloso arrebatado cuando la conoces. Me dices que no me reconoces. Yo estaba bien volado, contigo aterricé. Vista más que una voce. Una nota bien cabrona, son las cinco doce. Pero ella conmigo amanece. Piso al callao. Ella está bien dura andando sin cirugía plástica. En la calle nos matamos en la cama, tenemos química simpática. Se pone media dicha, bien sarcástica. Hay muchas que la critican porque el booty es de fábrica. Ella es metálica, no usa réplica. Escucha reggaeton con ropa gótica. Vale estética, está bien rica. No tira puji como quiera se pican. Ella no coge eso, siempre anda con la corta. No es fuma, tiene seis amigas de corta. No es milloneta, pero más la vida no se da tan chula. Hace travesuras de verdad, eh. En media exótica, una bichillal. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un bellaco, tú sabes que voy a matar. Así como para los dos miles. Haciendo historias como para los tiempos los Beatles. Por favor, no hay una que conmigo se mide. Se la quieren vivir con el que hace tiempo la vive. Es media exótica, una bichillal. Cuando empieza en la cama no quiere parar. Quiere acaparar, su amiga invitar. Pero yo soy un bellaco, tú sabes que voy a matar.